Quique Matamitos presenta Es que tenía una home city abierta, no la cerré Apenas abierta Si Vamos a jugar En Madagascar, mira que están haciendo los mexicanos en Madagascar Pues lo mismo que están en Colorado, en Indonesia, en Indochina En todas partes Eh, pero yo nunca he jugado en este mapa, ¿tú sí? Sí Entonces, va a ser una desventaja Claro No va a haber humor en estos Aunque si me ganas, va a ser una tremenda humillada ¿Puede ser? No me subestimes No me gustan estos animalitos que casi no hacen qué arma No me acaso no Pues, ¿no? Me gustan más los que corren Sí Acaso no Pero a veces es más latoso también No hagas su comando Correcto Está muy grande el mapa Sí Fíjate que no me apareció la canción de México ¿No? Que tengo por default Ya ves que como no tiene le metí una parte ¿Y no me apareció? ¿No sonó? Me vas ganando Vas en 21 y yo voy en 20 Sí Lo haré Ahorita, ahorita me ganas ¿Qué hiciste? Nada A lo mejor se creó un aldeano un segundo antes Maldita sea, ya perdí ¿Cuál es su toma? Ah, tan pro, ¿verdad? Un error al principio Lo cargas en toda la partida Y el resto de la partida Lo haré No, acuérdate de la última vez Yo he confiado que te iba a ganar y perdí Corre ¿Pero por qué te confiaste? Pues ya ves ¿Hola? Bueno, la verdad no me supo mover Lo haré Lo haré Ah, ya sé por qué te gané puntaje ¿Por qué? Porque agarré primero un tesoro que tú Sí, ¿verdad? Sí Sí Me sigues ganando Sí Lo haré Ya supiste hacer el boom mexicano todavía, ¿no? No Sí Pues yo tampoco Tenemos que descubrir eso de tarea ¿Cuál es su comando? Bendigos changos, ¿cómo aguantan? ¿Los qué? Al ataque Quiero matar estos Orangutanes ¿Cuál es su croacia? No, me van a matar Me mataron el explorador Los morosos orangutanes Hijo ¿Tienes la habilidad? Sí Pero ya la había utilizado ¿Qué te digo? Pues ya vale sorbetes En el explorador Aún así puedes ganar Pues sí Pero mendigos changos, babosos 180 puntos de resistencia Pero tu explorador tiene 400 Y tiene ataque por... ¿Sabe cuánto? Contra exploradores Digo, contra Guarda... Pues no contra estos Estos tienen 12 de ataque Hola Abastetador Sí Cazadora ¿Cuál es su comando? Híjole Lo chingados que ni siquiera sé Ya, ya me estoy acabando el alimento No sé Dónde está mi alimento Tantos aldeanos A explorar No, que tienes muchos aldeanos ¿Dónde va este mendi goldenito? Chinatito Mira, mira, esto es bola de cabrones Contrólalos, contrólalos Ya, hijos de su pinche madre Es que hay una mendiga lomita aquí Ajá, y se van Y están rodeando a cada rato Para cada cosa, se acaba un animal y lo rodean Todo Ya valiste Apenas te diste cuenta Apenas te diste cuenta de eso ¿De qué? Leñadora De las colinitas Sí, leñadora ¿Cuál es su comando? Leñadora Desgraciado Hola ¿Qué me ordena? Constructor, leñador Y todavía no te encuentro Sí Ah, que mendiga chingada Constructor Hola Constructora Preparado Preparado Recolector Hola Preparado Abastecido Preparada Correcto Sí Sí, recolector ¿Cómo? Si usaste la guadalupana siempre ¿Cuál es su comando? ¿Eh? Si usaste la guadalupana siempre Hola Lo haré Sí Abastecedor Hijo de su pinche madre Yo no sé dónde tengo alimento ¿Cuál es su comando? Preparado Abastecedora Pues así yo también estoy Para evitar que rodearan Mejor aprovechar en el En el otro ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo Pero sabes qué cartas me faltaron Y que sí son buenas ¿Cuáles, güey? La... En primera la de... La que reduce la población De los pistoleros Y la del mariachi Porque no las puedo agarrar Por edad Ya me viste, ¿verdad, güey? Preparado Voy a hacerlo Sí Ya te vi Preparado Leñador Sí Lo haré Sí Lo haré Voy a al ataque Preparar Sí Sí A las armas Preparado Lo haré Lo haré Voy a hacerlo Que me or Lo haré Sí Voy a hacerlo Lo haré Hola Constructora Leñadora Preparado Voy a hacerlo ¿Qué me ordena? Sí Preparado Preparado Lo haré ¿Cuál es su constru... Leñadora ¿Qué te necesitas? Sure thing Sí Constructor Sí Constructora Abastecedora Prepleñador Sí Oye, ¿qué me ordena? Lo haré Sí Lo haré Hola Abastecedora I'm ready Preparado Constructor Leñador Sí Recolectora All right ¿Cuál es su constructora? Abastecedora Pues ando jugando Pésimo Sí Sí No más pésimo Que yo Voy a hacerlo Ahí Ay, carajo No, ya me chingaste Todos los caballitos No los avientes así No, es que los descuide Yo no creí que iban a pasar por tu colonia Es que no había explorado esa parte Donde estaba el mercado Me quedó negro Sí Correcto Recolectora Voy a hacer Voy a hacer Que me o... Sí Preparado Constructor Leñador Si tuviera mis cartas Él te hubiera matado Supongo que sí Pero Como no tengo Pues Ni modo Ja Seen, seis, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno Si, leñador Preparado Voy a hacerlo Hola Constructora Leñadora Preparado Recolector Sí ¿Qué me ordenas? Chinga, ¿dónde hay comida? Preparado Hola Preparada Hola Sí Capado Preparado Voy a hacerlo Preparado Correcto Sí Correcto Sí ¿Qué me ordenas? Sí ¿Cuál es su comando? Hola Constructora Leñadora ¿Qué me ordenas? Sí Voy a hacerlo Sí 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 Preparado Lo hace Correcto Estoy listo Ok Sí Sí Lo hace Necesito de noche La primera vez que veo que eso pasa ¿Cuál es su comando? Preparado Preparado Preparada Preparado Preparada Voy a hacerlo ¿Qué me ordenas? Correcto Sí Lo haré ¿Qué me ordenas? Preparado Sí ¿Cuál es su comando? ¿Hola? Preparad Sí Preparado ¿Hola? Cazador ¿Hola? ¿Prepara Sí 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 Preparado ¿Qué me ordenas? Lo haré Sí Sí Leñador ¿Hola? Preparado Lo haré Sí Recolector ¿Cuál es su comando? Leñadora Sí Leñadora Sí Constructor Recolector Puros pistoleros Y eso Que tú sí tienes esa carta, ¿no? ¿De qué? ¿Hola? De... Que reduce la población De los pistoleros Sí Ajá Ajá Uh oh Voy a hacerlo Ay, eso no me la sabía ¿Cuál es su comando? ¿Qué puedo hacer? Lo haré ¿Qué puedo hacer? En orden Preparado Corre ¿Qué me ordenas? Sí Sí ¿Sí? Voy a hacerlo ¿Qué me ordenas? ¿Qué me ordenas? ¿Hola? Constructor ¿Cuál es su comando ¿Cuál es su comando? Sí Constructora 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 No mames ¿Por qué no aguanto Un centro urbano? Porque lo ataque con... Con dest Que sí daña No es que sí Tiene un fuerte serio Constructora Constructora Leñadora Sí Constructora Leñadora ¿Hola? Constructora Leñadora ¿Qué es? Ay, chingado Ya me viste ¿Qué? Preparado A las armas ¿Qué? ¿Qué me ordenas? Lo haré Preparado Leñador De hecho, si te fijas Ya me superaste En puntaje Y en todo ¿Qué me ordenas? En teoría Ya estoy muerto Preparado Lo haré Sí Leñadora Sí Leñadora Leñadora Prepar Leñadora Leñadora Leñador Prepar Leñador Sí Constructora Constructora Hola Recolectora ¿Qué me ordenas? Recolectora ¿Cuál es su comando? Hola Leñadora Sí Sí Voy a hacerlo Prepar Al ataque Se lo haré Preparada Voy a hacerlo Cazadora Si lo alcanzaste a construir ¿Qué me ordenas? Qué bárbaro eres Hijo Sí Lo haré Constructor Preparado Corre cazador ¿Qué me ordenas? Corre cazador Constructor Cazador Lo haré Voy a hacerlo Preparado Voy a hacerlo Sí ¿Quién lo haré? Me lo llevé Voy Sí Sí Lo haré Sí ¿Cortaste la llamada, hijo? No, aquí estoy Ah ¿Qué me ordenas? Voy a hacerlo Preparada Cazadora Sí Lo haré Voy a hacerlo Sí Lo haré Sí 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 Mira, ya te alcancé Corre cazador Corre cazador Ya veo Ya ¿Sabes qué chingados estarás haciendo? Preparado Sí Que me ordenan las armas Sí 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 Lo haré Sí Sí Lo haré Sí Que voy a hacerlo Sí Lo haré Que me ordena Sí Qué carajos Hacen mis caballos ahí Hombre, voy a hacerlo ¿Qué me ordena? Sí Voy a hacerlo Sí ¿Qué me ordena? Preparado Voy a hacerlo Sí 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 Cazador Sí Hola Cazadora ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo ¿Cuál es la azadora? Sí Sí Preparado Sí 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 A las armas Sí 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 Lo haré Sí Sí Al ataque Lo haré Pues era de esperarse, ¿no? Sí Sí ¿Qué me ordena? Lo haré ¿Qué me ordena? ¡Ober! Cajor ¿Cuál es el comando? Preparado Constructor Granjero Hola Constructor Granjero Preparado ¡Qué me ordena! ¡Ay, güey! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Qué me ordena! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! Muéranse, pues El correcto Lo haré ¿Qué me ordena? Recolector Recolector ¿Cuál es su comando? Leñadora ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Constructora 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 ¡Farame, carunga! Sí Constructor Leñador I'm ready What you need? Sure thing ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Me carunga! Preparado Abastecidor ¡Me carunga! ¡Sí! ¡Ag에e! ¡Guau! ¡Chem! ¡Chem! ¿Qué me ordena? ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Eh? Estás muy callado. Estoy tratando de reconstruirme porque sí me faltan muchas cartas buenas. Pues sí, es de esperarse. Leñadora. Pero bueno, estoy dando lo más que puedo. Pues sí. Y creo que sí te puedo ganar. Sí. Sí, pero ahorita no. Creo que tengo mala macro ahorita. Preparada. Sí. Hola. Leñadora. 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 Edrates. ¡Esper穩! ??? ¡ интattle! ¡Geme, Orbe! ¡Lo haré! Cazador. Abastecedor. ¿Qué me ordena, recolector? Sí. 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 ¡Joya! Hola. Constructor. Hola. Constructora. Preparado. ¡Joya! Preparada. ¡Joya! ¿Qué lo haces? Sí. Leñador. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me ordena? Constructor ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Estoy listo! ¿Y? ¿Qué me ordena? ¡Preparado! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Voy a hacer! ¡Ay, coronelito! ¡A las armas! ¿Qué me ordena? ¿Por qué me atacan? ¡Preparado! ¡A las armas! ¡A las armas! Esta vez estuvo más cerca Si Ya veo ¿Sabes qué te faltó, hijo? ¿Qué? No, matar al coronel ¿Ah? Ok ¿No? Sí, lo haré Sí, claro Ah, caray Ah, creo que ya sé qué es lo que pasa No sabía ¿Qué? Preparado Ahorita te digo, déjame comprobar algo A ver si es lo que yo pienso ¿Qué? ¿Qué te vas a ver? Preparado Lo haré Sí Constructor, leñador Hola Voy a hacerlo ¿Qué me ordenas? Sí, sí ¿Qué me ordenas? Voy a hacerlo ¿Avanzaste de Imperial? Ajá ¿Cuándo? ¿Ahorita? Pero estabas en industrial Exactamente Hola Chingue su madre Es que te faltó algo ¿Qué? ¿Se está sacando religión o no está sacando religión? Sí Ah, pues a lo mejor lo aplicaste mal Sí, sí ¡Ay! ¡Uh-oh! Sí, sí ¡No me piqué! ¿Qué me ordenas al ataque? ¡Preparado! ¿Qué me ordenas? Voy a hacerlo Preparada Leñadora Sí, sí ¡Sí, sí! ¡Qué me ordenas las armas! ¿Qué me ordenas? ¡Lo haré! Sí Preparado Voy a hacerlo Sí, sí Preparado ¡Al ataque! Sí Lo haré Sí Preparada Sí ¿Qué me ordenas? Sí 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 Leñador Sí Leñador ¿Cuál es su comandante? Hola ¿Cuál es su comandante? Hola Leñador Leñador ¿Qué me ordenas? ¡A las armas! Sí Voy a hacerlo Sí 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 Preparado Voy a hacerlo Sí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, hijo! La verdad me faltan muchas cartas para hacerte frente Me faltan balas de creación rápida de unidades La ventaja de la caballería con la jabonllería ¡Pero no estoy usando caballería! Bueno, pero nunca faltó esa de creación rápida Seguía necesitará... Están al menos de tu esfuerzo de ataque. Pues... ¡Vamos! Pues yo creo que ya perdí. Buena jugada, sí. También fíjate los puntos de resistencia de los... ...disurgentes que tenían. Sí, tiene 510. Se me hace raro porque apenas tiene la primera... ...la primera evolución, ¿no? ¿Guardia Rural? Sí, porque estoy en industrial. Ah, ¿ya tienes a la cuarta? Ajá. Ah, con razón. Sí, a mí no me di tiempo ni de... ...ni de mejorar. No, pues es que fue desventajoso. Ahora que sí. Un poco. Pero buena jugada, buena jugada. La verdad. Mira, ya andabas acá también. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí... ...el lado... ...del lado derecho a un lado mío y ni cuánto me di. Preparado. Ahí todos mis chinacos. Un montón de chinacos, ¿verdad? Preparada. Y también tenía un montonal de ejército ahí. No sé por qué no moví. Bueno. Al menos se duró más de lo que pensaba. Chau. 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 Chau.